Saber transformar una oración de voz activa a pasiva es muy importante a la hora de escribir cualquier texto, ya sea académico, profesional o personal, esta transformación no modifica el significado de la frase sino que cambia el énfasis del sujeto al objeto directo, para pasar una oración a voz pasiva, primero tienes que identificar el tiempo verbal utilizado para mantenerlo durante el cambio, luego, identifica el sujeto, verbo y objeto directo de la oración, por último, cambia la estructura. De la oración para que comience con el objeto directo y finalice con el sujeto, editar pasos editar identificar el tiempo verbal de la oración aprende a reconocer los distintos tipos del presente, el tiempo presente describe una acción realizada en el momento presente, no es una frase futura, pasada, ni hipotética, el inglés tiene el presente simple, presente continuo, presente perfecto y presente perfecto continuo, todos indican una acción en el presente, la diferencia radica en la duración de la acción, el presente simple está compuesto por sujeto verbo, por ejemplo e brités, el presente continuo está compuesto por sujeto verbo to be-verbo-in, por ejemplo e is-britting, el presente perfecto está compuesto por el sujeto verbo to ave verbo, por ejemplo e as briten, el presente perfecto continuo está compuesto por el sujeto verbo to ave be en verbo in, por ejemplo e as be en briting, identifica los distintos tiempos del pasado, así como sucede con el tiempo presente, el inglés. También posee distintos tiempos verbales en tiempo pasado pasado simple, pasado perfecto, pasado condicional y pasado perfecto condicional, todos los tiempos pasados describen algo que ya ha ocurrido, el pasado simple está compuesto por el sujeto verbo, por ejemplo e brote, el pasado perfecto está compuesto por el sujeto ad verbo, por ejemplo e as briten, el pasado continuo está compuesto por el sujeto verbo to be verbo in, por ejemplo e was briting, el pasado perfecto continuo está compuesto por el sujeto ad be en verbo in, por ejemplo e as be en briting, identifica los distintos tiempos del futuro, al igual que con el presente y el pasado, el inglés tiene múltiples formas de tiempo futuro, cada versión indica una acción que aún no ha ocurrido pero ocurrirá en el futuro, la distinción entre los tipos de futuro indica el carácter completo o incompleto de la acción futura, el futuro simple está compuesto por el sujeto will verbo, por ejemplo e will brite, el futuro perfecto está compuesto por el sujeto will ave verbo, por ejemplo e will ave briten, el futuro continuo está compuesto por el sujeto will verbo to be verbo, por ejemplo e will be briting, el futuro perfecto continuo está compuesto por el sujeto ave be en verbo in, por ejemplo e will ave be en briting, editar transformar la oración mueve el objeto al principio de la oración, generalmente, las oraciones en voz activa comienzan con el sujeto y describen la acción que éste realiza sobre él. Objeto directo, para pasarlas a la voz pasiva, cambia el orden de la frase al mover el objeto directo al principio de la oración, esto sirve para hacer énfasis en el objeto como receptor de la acción, por ejemplo, la oración e will brite al etter está en futuro y en voz activa, para pasarla a voz pasiva, mueve el objeto directo al principio de la oración y mantén el tiempo futuro al etter will be briten by im, coloca el verbo auxiliar be antes del verbo principal, esto sirve para transformar el verbo activo a pasivo y así destacar la forma en que la acción fue realizada sobre el objeto directo, en lugar de cómo realizó la acción el sujeto, dependiendo del tiempo verbal utilizado, el verbo puede ser conjugado como is was will be as been, etc., coloca la preposición by antes del sujeto, el sujeto debe estar al final de la oración en voz pasiva, precedido por by, al ser colocada al final de la frase, la partícula hará que el sujeto aparezca después del objeto directo y del verbo, por ejemplo, te stretch grados fahrenheit y wey bas pavet by te construction crew, si desconoces el sujeto, es posible que no puedas agregar la preposición by, por ejemplo, si has recibido una carta pero no sabes quién la envió, puedes escribir teleter basent tomeon november st pero no podrás aclarar quién la envió, respeta el tiempo verbal de la oración, al realizar la modificación, asegúrate de conservar el mismo tiempo verbal de la oración original y de no eliminar los verbos auxiliares como be, can, do y ave, relee la frase en voz pasiva para asegurarte de que continúa en el mismo tiempo verbal de antes, por ejemplo voz activa, tiempo presente tecat kills temice, voz pasiva, tiempo presente temice arequillet be y tecat, voz activa, tiempo pasado continuo some boys vere el pinte bounded men, voz pasiva, tiempo pasado continuo bounded men vere bein el pet be y some boys, voz activa, tiempo futuro someone will have stolen my purse, voz pasiva, tiempo futuro perfecto my purse. Will have been stolen be y someone, editar aprender a usar la voz pasiva quita el énfasis del sujeto, en algunos casos, no se recomienda utilizar la voz pasiva ya que puede ser un indicativo de una escritura pobre, sin embargo, existen muchos casos en los cuales es muy apropiado emplearla, la voz activa coloca el sujeto al principio de la cláusula, la voz pasiva coloca el sujeto en segundo plano al enfocarse en el objeto directo que recibe la acción, ten cuidado al quitarle el énfasis al sujeto ya. Que en algunos casos, esto puede confundir al lector, la voz pasiva puede eliminar al sujeto de la oración por completo, por ejemplo, si un político dice uno abelito te american people, puede demostrar honestidad y arrepentimiento, si en cambio dijérate american people a bebé en lito, el político estará eximido de culpas al colocar la frase en voz pasiva y al eliminar el sujeto, coloca el objeto directo en un lugar de importancia, si el sujeto no fuera relativamente tan importante. Como el objeto directo y la acción realizada, puedes utilizar la voz pasiva, generalmente, los escritores utilizan la voz pasiva cuando describen un hecho o acontecimiento en el cual el objeto directo o la acción es más importante que el sujeto en sí, por ejemplo, en la oración americana nuclear de Vices Bere First Tested Indio Juli, el énfasis está en los dispositivos nucleares y mantiene a los investigadores en el anonimato, escribe un artículo científico o técnico en voz pasiva, en los textos científicos, la voz pasiva se utiliza para indicar objetividad y desprendimiento en relación al tema o a la investigación del artículo, en un artículo científico, las secciones que describen métodos, materiales o procesos figuran casi siempre en voz pasiva, por ejemplo, en lugar de escribir Maiteam Placed Seben Estream Gages Indio Terriver, utiliza la estructura Seben Estream Gages Bere Placed Indio Terriver, en estos casos, la voz pasiva permite el anonimato de la acción cualquiera puede reproducir el experimento al repetir los mismos pasos, al utilizar la voz pasiva, se indica que los resultados pueden ser replicados independientemente de cuáles fueran los científicos involucrados, editar consejos la voz pasiva es muy utilizada en dichos o máximas que supuestamente pueden aplicarse a cualquier persona, el refrán las normas están hechas para ser infringidas debe estar siempre en voz pasiva ya que no existe un sujeto específico que infrinja las reglas en esta oración. Editar referencias cite Error Treft Tags Exist, But Not References Tags Was Found de aquí, en este caso, el tema de la voz pasiva es muy utilizado el tema de la voz de la voz de la voz pasiva y el ejemplo de la voz pasiva. Gracias.